Durante la noche de lunes, más personas se concentraron en la residencia del Cardenal tras conocer el agravamiento de su estado. Nos hemos venido a saber para orar por su salud. Llegaron a la casa del Cardenal preocupados por su estado de salud, vecinos y personas que querían conocer cómo se encontraba. Toda la población está preocupada, estamos orando por su salud porque él es un buen pastor que nos ha sabido conducir. Estamos muy preocupados nosotros porque hemos tenido mucha amistad, mucha vivencia con el Padre Julio. Solamente nos queda rezar y orar por el Padre Julio, como le decimos nosotros todos los que lo hemos conocido. ¿Usted por ejemplo como vecina lo veía muchas veces salir de su casa? Sí, por supuesto, siempre nos saludaba. Nos levantamos la mano toditos, ¿no? A todos los vecinos.